Esta tarde especial Con cariño para ustedes Con cariño para ustedes Con cariño para ustedes Y dedicarle los besos del pescado Andando en el mar pescando Andando en el mar A una niña de quince años y de ella Me enamoré Ya con esta me respiro con sentimiento y dolor Aquí se acaban los besos del pescado Con cariño para ustedes 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 Y ahí Sí, es un tradicional baile de la vara En la cama, segundo Bienvenido, Ángel Feliz jornada, compadre Bienvenidos Te vas, ángel de mí Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Del día en que falleció Música Música Eso Con gran cariño Hoy te dedico a esta inspiración Mi margencita Te canto así Música 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 ¡Venga, Riquelito! Amigos de la verdad, sin que la besa, en la casa y en el camino, en la vida Si me la dio más y dos, cuando te soporta, se va a aparecer y no pasear Pasa como una venta y me veré con esa, que no puedo tener nada que me viene a matar Pasa como una venta y me por eso, cuando te soporta, se va a aparecer en final Mala cita, la cara y me la dio más y dos, cuando te soporta, se va a aparecer y no pasear Mala cita, la cara y me ves que la mano le regrese como una zona dura Pasa como una venta y me lo reconoce, no tiene que pintar A mi, para ti Ay, se te la anima, se va Cuando pasó pa' mi chaval, para salir a pasear Besar que mi perro, trae la red de colesas Que era para el paletar, que me pere matar Dejo que se apelicara, que saranguera Que ni una tarta, que no me acupece la final Para mi amor, te adolece, no tiene que cantar El color de los zapatos, no va a dar algo esto Las cosas más claritas, que no me acupece la verdad Que las manos no le desee como un zaranguera Me acudieron por el paletar, que se me tiene que cantar Un, dos, tres Voy a ir, ahora Ay, se te la anima, se te la anima, se va Cuando pasó pa' mi chaval, para salir a pasear Besar que mi perro, trae la red de colesas Que la paleta me contó, que me pere matar Que comienza a vivir, que la vez hará que de no Que mi perro, trae la red de colesas Que comencé la final Para mi amor, te adolece, no tiene que cantar Me conozco a los zapatos, no va a dar algo esto Me la besa, me carita, me combina la misma Y la mano no le desee como un zaranguera Me acudieron por el paletar, se lo tiene que pintar Un, dos Y la mano no le desee como un zaranguera En esta oportunidad bailando En esta oportunidad bailando El baile de la vara Así que vamos a seguir complaceando Temas que por acá nos han solicitado Siempre el agradecimiento especial Para don Miguelito Don Miguel, el salvador chon Y el familia, gracias por habernos invitado Maestro Y llegaron Los Insiderales De la Nación De la Nación Sácala, sácala, sácala botella Que me quieran borrachar Sácala, sácala Sácala botea Que me quiero borrachar Un poquito de ros Para mirarte de amor Un poquito de whisky Ca a olvidar Un poquito de ros Para mirarte de amor Un poquito de whisky Cácala, sácala, sácala Saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, sácala, sacala botella que me quiero emborrachar ¡Oyelo ahí, M2! Sácala, sácala botella que me quiero emborrachar Sácala, sácala, sácala botella que me quiero emborrachar Un poquito de arroz, pa' mirar este amor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de arroz, pa' mirar este amor Un poquito de whisky pa' olvidar Sácala, sácala, sácala botella que me quiero emborrachar 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 Sácala, en sus peroles Sácala, sácala, sácala botella que me quiero emborrachar Y esta vez destrozando corazones Y esta vez cuando va a partir tu plaza Haciendo botella que me quiero emborrachar Quien pompo, quien pompo Quien pompo vestidito, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo trajecito, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo, quien pompo trajecito, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo vestidito, quien pompo Quien la ve con sus caras tan bonitas, quien la ve destrozando corazones Quien la ve va a tomar mal, piso plaza, si algo no trae que deje gritar Quien popó, quien popó, quien popó vestidito, quien popó Quien popó, quien popó, quien popó, quien popó cochecito, quien popó Quien popó, 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 quien pop En el baile de la vara Disfrutando ahí con cariño A toda la gente que nos acompaña Compadres y compadres ahí bailando Vamos con más Un, dos, tres, cuatro Llegaron los tres En la acción En la venta está muy buena Ya ven y ya llegó Ya un sorteo se prepara Pa' besar el barato Venga la llamada Venga lo pasado Gozaremos que hay el fin En el baile de la vara Mueve, muévelo Con la tarta un pa' de chela Tequila está moco y rojo En la noche voy pa'l party Pa' besar el barato Sí, sí, bueno entonces Bueno, bueno, sí, sí, sí Aquí estamos Bueno, un saludo muy especial Para todos ustedes Que ahí están en Sintonía de Adictiva Radio noventa y nueve punto uno De esta manera estamos en vivo Desde la cama segundo Para todos los amigos Que ahí se encuentran con nosotros Compartiendo de esta gran actividad Y también pues aprovechamos este momento Para saludar a los amigos Que ahí se encuentran viéndonos Observándonos a través de Chichifest Producciones El saludo para todos ustedes Esperamos que se la están pasando De lo mejor En compañía de los insuperables Y también los explosivos Desde la cama segundo Están amenizando este gran concierto De los doceavo años de recibimiento De meisa De don Miguel Salvador Sean Y su amada esposa Doña Sebastiana Magdalena Morales Lares Ya que ellos están muy contentos De poder llevarles esta gran actividad Hasta la intimidad de su hogar A través de este medio de comunicación Para Sean Calgua Muchas gracias por la oportunidad Ahí para la gente linda Que están en casa Saludos cordiales Así que vamos entonces en el escenario Nos vamos en el escenario Para seguir pues con nuestra transmisión Y también pues continuar Con esta gran actividad Y llevarles la música De los insuperables Del maestro Miguel Ángel Azul Ahí saludos cordiales Para los amigos Ahí para Mario Lindo Allá en Houston, Texas Para el seis de noviembre Estaremos compartiendo En Chihuahua segundo El día de mañana Estaremos compartiendo En Chulumal cuarto Música de Félix Chomil Ahí estaremos El día de mañana Así que Todos invitados Para que nos puedan acompañar En estas actividades Tomás Salvador Sean También se encuentra con nosotros En esta gran actividad Veintiocho de octubre Ahí estaremos en su casa De habitación Miguel Ángel Azul Y los Reyes del Occidente Ahora sí Nos vamos en el escenario De Miguel Ángel Azul Música de Félix Chomil De mi vida, yo me sentí más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sientas nada de tu vida Querida, amor, ¿quién más quieras tú? Yo quiero verte en nuevo luz en toda mi casa Oh, querida, amor, ¿quién más quieras tú? Yo quiero verte en nuevo luz en toda mi casa Mira mi soledad, mira mi soledad Con tu amor Júntate con mi vida Que no te debías marcar Busca ahora mi sueño Más que ayer, pero mucho más Y llegó, mire la de azul Insuperable Ajá Nuevos encuentros Y la esperanza que me deje de quedar algún día sin usted Pero así que se me está, no quisiera que jamás Pero ya se fue Pero eso no es Pero mientras llegué el día, me imagino de que te amas de algo cada vez Y aprovecho de tu vida, tomaré como te damos y jamás ya que ve ¡Qué necesidad! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, uh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Es como la libertad de ser de estarte y de amarte Hacerte hablar, a dar a sus ciferas Pero qué necesidad ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ah, uh! Es difícil de aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero sé que se me trae, no quisiera que jamás, pero mía, aún no sé, no es Pero mientras llegue día me imagino de que me ama, le amo cada vez No proviene sin comida, no muere sin comida, no tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema Es como una libertad, es el destante y la amada, hacerla hablar, andar a su cibera Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mis tracciones quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y yo la emplena Insuperable, evolución Pero la próxima